Bien, estamos en esta tarde, en fecha cercana a lo que es la celebración de la Virgen de las Mercedes, Redentora de Cautivos, Cáritas y Pastoral Penitenciaria particularmente, tiene esta jornada como un lugar de encuentro, de diálogo, de compartir a nivel nacional de todo lo que se realiza dentro de lo que es la pastoral penitenciaria. En el día de hoy hemos tenido reunión con delegados de todas las diócesis, con un análisis de la situación carcelaria a partir de lo que nosotros encontramos, de lo que es el encuentro con los PPL, como se llaman, las Personas Privadas de Libertad, y de esa forma entonces hacer una evaluación de la situación del vivir de las personas. Bueno, desde nosotros, que es un gran compromiso, que prácticamente en todos los centros, ¿verdad?, de privación de libertad, estamos presentes en distintas formas, según las posibilidades, y por cierto, que llevando siempre lo que es el mensaje de la Iglesia, que es el Evangelio, que es la Eucaristía, que es la misericordia de Dios para con toda persona. Bueno, esta es la asamblea anual, todos los años, desde hace muchos años yo estoy en la pastoral penitenciaria, se hace siempre en septiembre, y es como un resumen de todo lo que hicimos en el año, y un compartir entre nosotros, que es muy importante porque a veces uno en esta actividad se siente un poco como solo, ¿no?, pero vemos que estamos todos en lo mismo.